Había pasado exactamente una hora y tres minutos de iniciado el 2024 y bomberos debió responder a un voraz incendio que destruyó tres viviendas en calle Leuterio Ramírez en la población bellavista de Puerto Montt. El siniestro alcanzó grandes proporciones en cosa de minutos, esto producto del material de construcción de las viviendas. Según vecinos, el fuego se habría originado luego de la caída de una bengala, lo que se traduciría en un hecho que causa preocupación en bomberos. Lamentablemente, tuvimos despachado un incendio estructural acá en calle Leuterio Ramírez. Aparentemente son tres viviendas, al momento de llegar la primera máquina, están en fase libre de combustión con peligro de probación inmediante. ¿Pero personal de Senado, comandante? Hay una bombera que está en revisión por personal de examen por una contractura, un golpe que tuvo, pero aparentemente son leves. Lamentable porque la campaña preventiva y siempre las recomendaciones que entregamos antes de esta fiesta es no usar elementos de fuego de artificio, bengala, etc. Y lamentablemente, si fuera así, sería muy lamentable, porque la gente no hace caso en realidad. Todos los años es lo mismo, siempre para el 31 de la noche hay emergencias de este tipo y lamentablemente tenemos, por un hecho lamentable, tenemos acá una situación que lamentar con tres viviendas sinestradas, el personal del departamento de investigación cuando controle la emergencia van a investigar. El presunto inicio de este incendio luego de la caída de una bengala está siendo investigado además por personal especializado de carabineros, por lo que las autoridades reiteraron que este tipo de hechos deben ser oportunamente denunciados, principalmente si se ve a alguien manipulando alguno de estos elementos que por lo demás son prohibidos. La preocupación que existe por parte de las personas que además perdieron sus viviendas es que se van a levantar todos los antecedentes necesarios para ver cuál es el mejor procedimiento. El llamado que yo le hago a los vecinos y vecinas del sector, ocupar este tipo de artefactos es ilegal, que incluso puede tener hasta cárcel, hasta cinco o más años de cárcel por lo cual el llamado que quiero aprovechar de hacer a los vecinos y vecinas es que puedan denunciar este tipo de hechos para que podamos iniciar procesos investigativos y de esta manera también tengamos resultados positivos. Mientras este hecho es investigado por personal especializado de carabineros y bomberos los voluntarios debieron acudir hasta el pasaje Marti en el sector Ángelmó de Puerto Montt a controlar un segundo incendio registrado a eso de las 1 y 30 de la tarde del 1 de enero punto en el que el fuego destruyó totalmente una vivienda de un piso.